Hola amigos, esto es Calcho Hit, la pasión del calcho aquí en tu pantalla y bueno, sé cómo te sientes después de este Juventus Udinese un partido difícil de procesar, un partido difícil, no difícil de opinar porque no hayan argumentos futbolísticos, sino que lo que provoca es tirar una verborrea no agradable para muchas personas pero se decía que versus el Empoli, bueno sí, había un jugador menos la tarjeta roja condicionó el partido y eso lo entendimos luego después versus el Inter, bueno sí entendemos que el equipo pierde porque se enfrentó a una plantilla que estaba muy superior a ella y mentalmente tampoco, era que estaba muy dura la Juventus y eso lo entendimos perfectamente pero hoy no se puede justificar lo que se vio en el campo porque ver una Juventus que trata el balón de esa manera ver una Juventus que propone el fútbol de esa manera no es justificable, no sé si es que la Juventus se ha cansado del sistema de juego no sé si es que la Juventus realmente perdió las ganas de luchar por un supuesto escudeto que era alcanzable el equipo no puede jugar a poner la carne en el asador cinco minutos en el partido comenzando, luego después deja el partido así pierde 25 minutos de partido luego tira 5 minutos más del carro cuando tiene un 1 a 0 luego se va al segundo tiempo en el segundo tiempo juega 5 minutos en el primer tiempo y ya no juega más Errores técnicos una y otra vez fallar pases regalar posesiones fallar pases regalar posesiones debería serle mandarle a hacer caligrafía a todos los jugadores de Juventus errar pases es regalar posesiones y eso también es parte de una estadística porque el fútbol mucho del fútbol se gana con goles, sí pero se construye con posesiones para llegar a la meta de gol para poder meter un gol tienes que poder tener el balón y esto va directamente con un jugador como Locatelli que debía ayudar en la construcción del juego pero no lo fue así no sé si es que el técnico le pidió que fuera otro defensa más que jugara muy bajo que no fuera un jugador que mantuviera el control del mediocampo sino que fuera un central más no sé no sé con cuántas personas quiere defender a Alegri si quiere defender ahora con 6 no le bastaron 5 sino que ahora quiere meter también a Locatelli de central no sirve no sirve no sirve tener a Timothy Huea jugando por izquierda cuando es tu jugador más veloz jugando por banda y no tú decides que a la hora de atacar el arco contrario pues bueno tienen que cambiar tu jugador más lento se va a la banda que es Weston McKinney y tu jugador más rápido se va como interior derecho o Pumetsala por derecha o como lo quieras decir eso no tiene sentido táctico necesitas si tu juego está orientado 60% por la banda derecha que haces con tu jugador más rápido jugando de Metsala tiene que jugar es por el carril tratando de desequilibrar el 1 vs 1 y tratando de generar superioridades numéricas mira Alegri pierde este partido desde el planteamiento desde que él se imagina que Alexandro puede ser un jugador titular para Juventus desde ese momento Alegri pierde el partido porque no puede ser que un jugador que nos ha defraudado tantas veces como titular todavía el técnico insiste en darle seguridad en apostar por él cuando es su último año de contrato cuando viene de lesión cuando físicamente no se le ve bien y técnicamente es peor el rechazo en el área el gol llega de un mal rechazo del área de él ¿cómo vas a rechazar el balón y dejarlo ahí? tienes que botar el balón al córner a otro lado no puedes botar un balón y dejarlo en el medio del área los despejes no son al medio del área al centro del área son a los costados pero yo no le tengo que explicar esto a un jugador como Alexandro ahora Bremer se pierde el siguiente partido porque no supimos cubrir los espacios y el jugador se tiene que ensuciar y ahora lo perdemos para un partido importante ¿ok? ¿y ahora qué pasa? en toda esta catástrofe nuestro jugador más fuerte nuestro central más fuerte el que tiene la mentalidad más profesional del equipo ahora se pierde el encuentro otra cosa más que tenemos para el siguiente partido Allegri llega y hace esta hazaña llega a 405 partidos dirigidos en el banco de Juventus una cifra increíble igualándose al IPI y sí todo un odisea grandes estadísticas pero no ganó pero no ganó no ganó porque no plantea bien un partido tácticamente porque tiene que entender de que los equipos casi siempre tienen dos tácticas una con la que se juega del día a día y otra para ser variante pero esta Juventus nunca se le ve la segunda nunca se le ve la variante siempre hay un cambio hombre por hombre y se espera que ese hombre sea la variante no se le ve la variante en muy pocos partidos hemos visto que el míster avanzado un 3-4-3 o ha hecho algo así pero eso no son cambios significativos eso no es algo que pueda volver loco el rival eso no es algo que el rival puede decir donde está mi marca lo pasaron por otro lado y ahora que hago técnico aquí en marco no no existe en la previa yo lo decía en el video anterior decía tenemos que tener cuidado con las jugadas que están perfectamente elaboradas por el Udinese incluyendo el balón parado Udinese es un equipo muy peligroso balón parado y tiene los hombres altos para poder causar peligro en el área lo peor de todo que vive el técnico es su improvisación en la táctica después en el segundo tiempo cuando ya se ve perdido entonces saca a los jóvenes y pretende que ellos hagan el milagro el milagro en el Allianz y pre quiere que un poco de adolescentes de 17 años cambien el riesgo del partido cambien la dinámica del partido y no va a pasar no va a pasar porque eso se estudia es de lunes a viernes eso no se improvisa un sábado eso no se improvisa el día del partido eso se improvisa de lunes a viernes un DT de esta categoría que ha jugado 405 partidos no puede perder el foco de esa manera no puede perder el foco de esa manera mira yo lo publicaba en el Twitter y ahí simplemente daba un dato Max Alegri tiene 788 partidos en su carrera con 431 victorias ¿qué te pasó? esto ahí donde se nota la experiencia en un juego como hoy había que sacar la experiencia había que sacar la casta de la experiencia había que saber cuándo aguantar el partido cuándo ir a buscarlo cuándo atacar cuándo atacar por las bandas y cuándo atacar por dentro mira esto se resume en que se votaron las esperanzas de un Scudetto y si bien es cierto como lo he dicho en otros videos no habían expectativas de Scudetto este año para esta temporada pero si podíamos estar ahí cerquita del Inter tal vez tratando de complicarle la vida y amargarle la existencia ¿por qué no hacerlo? ¿por qué renunciar a eso ahorita y exponernos a quedar hasta fuera de Champions porque ya ahora el Milan está a menos uno recuerdo que en parte la temporada decía estamos a menos seis del Milan no ya estamos a menos uno y esto es terrible el Inter tiene más siete y tiene un partido menos es decir probablemente se coloquen a más diez no puede ser no puede ser estas cosas son inaceptables los equipos no pueden cansarse de luchar los técnicos no pueden improvisar a la hora de luchar porque después de esa derrota versus el Inter necesitábamos respuestas y estas no son las respuestas que el tifosi quiere que el tifosi espera yo no estoy aquí para estar justificando técnicos ni jugadores ni estilos de juego ni equipos lo he dicho siempre ahorita no tiene nada de sentido que yo discuta si Alegri debe ser el técnico o no porque ahorita es el técnico y tengo que luchar con él hasta que se acabe la temporada cuando se acabe la temporada yo levantaré mi voz de protesta ante la directiva y le diré mira yo no quisiera que el míster Alegri continúe una temporada más pero eso es al final de la temporada ahorita enfoquémonos en fútbol y este fútbol no está funcionando y el míster tiene que cambiar esto porque aquí hay unos tifosi que pagan entradas que meten sold out en el Allianz que logramos recuperar otra vez mucho sold out durante la temporada y ahora otra vez vuelve esta crisis de identidad ahora vuelve esta crisis en el fútbol vuelve esta crisis en el juego y quien responde responde el técnico porque el técnico al final del día es el responsable de todo así que no se olviden que esto es Calcho Hit la pasión del calcho aquí en tu pantalla si te gusta el contenido y aporta valor a tu opinión pues bueno simplemente deja un like suscríbete al canal y quiero decirte otra cosa pronto vamos a comenzar a transmitir live en YouTube vamos a hacer previas entrevistas análisis de jugadores análisis tácticos vamos a repasar la jornada vamos a hacer una sesión de preguntas y reempuestas vamos a hacer encuestas vamos a ver los entrenamientos en vivo vamos a ver quiénes son los jugadores prometedores y eso lo vamos a hacer en live por aquí por Calcho Hit pero para eso necesito que te suscribas al canal que des un me gusta y que lo compartas con tus amigos a ver si pronto comenzamos a hacer esto en live por YouTube suscríbete al canal dale me gusta y no te olvides que esto es Calcho Hit la pasión del calcho aquí en tu pantalla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!